Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias de la Embajada de Angola en España. Como siempre, les contamos las principales novedades en el país. Angola ha entrado en el selecto grupo de países de rendimiento medio gracias a la robustez de su economía. El país ha logrado pasar de una economía de guerra con un Producto Interior Bruto de 15.000 millones de dólares a tener un PIB muy por encima de los 100.000 millones como reflejan sus presupuestos generales. El año 2015 ha estado marcado por el buen funcionamiento del Parlamento angoleño, que ha logrado sacar adelante numerosos decretos y resoluciones a través del diálogo y el consenso de los diputados, que han mantenido cuatro debates mensuales a lo largo de este curso político. Angola última los detalles para comenzar a pescar grandes cantidades de atún a 30.000 millas de las costas con el objetivo de exportarlo. Según la ministra de Comercio, Rosa Pacavira, existe un gran interés por parte de Japón en el atún angoleño, que destaca por su calidad. Las previsiones apuntan que en 2016 se va a alcanzar una producción cercana a los 9 millones de quilates de diamantes en Angola, 130.000 quilates más que el año pasado. Además, el sector va a crear una unidad técnica de apoyo a la inversión privada, una estructura con competencias exclusivas para preparar, conducir, evaluar y aprobar los proyectos de inversión privada. El gobierno angoleño apostará por la agricultura familiar en 2016, una actividad que da trabajo a un gran número de personas, además de garantizar la seguridad familiar en muchas regiones del país. En total se van a destinar cerca de 12.000 millones de euros, un 7% del presupuesto del Ministerio de Agricultura, en aras de resolver los problemas básicos de alimentación. Un acuerdo extrajudicial entre la empresa estatal de diamantes de Angola, Endiama, y la Sociedad Portuguesa de Emprendimientos, incluye la entrega por parte de Portugal del acervo geológico centenario sobre la prospección de diamantes en todo el país. La petrolera italiana Eni ha anunciado el inicio de la producción de crudo en el tercer campo del bloque 15, al noreste de Luanda, lo que va a elevar la producción en 40.000 barriles diarios. La petrolera francesa Total va a poner a disposición de Angola lámparas alimentadas por energía solar, destinadas a los ciudadanos sin acceso a electricidad en el país. La decisión surge a raíz de un acuerdo entre Sonangol y la empresa Gala, bajo el nombre de proyecto Awango by Total, y los sistemas comenzarán a distribuirse en junio de este mismo año. La literatura angoleña ha dado grandes pasos en 2015 para ser aceptada en el mercado internacional. Han sido varios los autores invitados a presentar sus libros en diversos festivales literarios de referencia mundial, tanto en países de habla portuguesa como también en Estados Unidos, Canadá, Italia o Alemania. Y hoy conocemos el Palacio de Hierro de Luanda, un edificio histórico de cuyo autor se piensa que fue Gustave Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel en París. El edificio posee una original decoración en filigrana metálica y tiene una envolvente terraza soberbia, siendo sin duda el mejor ejemplar de arquitectura de hierro en Angola. Pues hasta aquí nuestro resumen de noticias. Como siempre, gracias por estar ahí. Antes de irnos mencionamos las empresas angoleñas que patrocinan este boletín. Unitel, empresa de telecomunicaciones móviles, Endiama, la empresa nacional de diamantes, BPC, el banco de ahorro y crédito de Angola y Ensa, la empresa nacional de seguros. Es todo por el momento. Hasta pronto.